A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy. Alternativas para iniciar la alimentación complementaria en los bebés. Cuéntenos su experiencia. Llámenos ya mismo al 4-57-8300 extensión 5225 y 5226 y hagan parte de nuestra conversación. También pueden interactuar con nosotros en las redes sociales. Luisa Barberi es nuestra editora digital y está lista para compartir sus preguntas y comentarios. Luisa, feliz viernes. José, feliz viernes. Bienvenidos invitados a nuestro estudio de En Directo. Y a ustedes los televidentes, gracias por conectarse hasta ahora con nosotros en En Directo. A todas las mamás y los papás muy pendientes de ese tema tan importante para sus hijos. Y ya saben que voy a estar esperando todas sus preguntas, comentarios e inquietudes con la etiqueta En Directo Capital. Recuerden que también nos pueden ver y seguir a través de Periscope, Facebook Live y Conexión Capital.co. Los espero. Bueno, y para hablar de alimentación complementaria en los bebés, hoy en directo nos acompaña Héctor Mendoza. Él es médico especialista en pediatría con enfoque en medicina biológica y medicina funcional. Además, experto en método de alimentación complementaria BLW. El doctor ya nos va a explicar de qué se trata. Bienvenido. Hola, José. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que están conectados en la tarde de hoy. También en nuestra mesa nos acompaña Silvana Dadán. Ella es nutricionista, dietista de la Universidad de Buenos Aires con un magíster en nutrición clínica en Chile. Además, es profesora asociada de la Facultad de Medicina en posgrado de pediatría de la Universidad El Bosque. Gracias por acompañarnos, doctora. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto saludarte, un gusto compartir con este tema que es mi pasión en los últimos 28 años nada más. O sea que son dos súper expertos dispuestos para ustedes en esta tarde del Canal Capital. Antes de profundizar en este tema, los invitamos, como ya es costumbre, a conocer el contexto. ¿Cómo estás, Fernando? De acuerdo con la OMS, son pocos los niños que reciben la alimentación complementaria segura y nutritiva. Y señala la organización también que en muchos países, menos de un cuarto de los niños de 6 a 23 meses cumplen los criterios de diversidad de la dieta y frecuencia de las comidas apropiados para su edad. En el mundo, el 45% de las depunciones de bebés se asocia precisamente a la desnutrición. Bueno, doctora Silvana, doctor Héctor, muchas gracias de nuevo por estar acá con nosotros. Y vamos a conversar largo y tendido sobre este tema tan importante para las familias. ¿Qué es la alimentación complementaria, doctora? Usted lo acaba de definir de una manera excepcional y es precisamente ese paso de lo que es la alimentación netamente líquida, leche materna por excelencia, pero que empieza a tener una serie de gaps o brechas que tenemos que cubrir desde una alimentación diferente. Y es precisamente esos nutrientes como el hierro, el zinc, la vitamina A, que empiezan a ser deficientes en esa leche materna y tenemos que mirar cómo la cubrimos desde una alimentación diferente. Primer gran punto. Pero el otro punto súper importante de la alimentación complementaria es además desafiar a estos nuevos olores, sabores, texturas, hacerle un ser social. Ya no está solo pegadito a la mamá, sino es parte de una mesa y una familia. Es importantísimo eso que usted nos acaba de decir, porque ¿cuál es la relación a partir de los seis meses, como lo dijimos ahorita en nuestro contexto, que se le empiezan a presentar esos alimentos? ¿Cuál va a ser la relación del niño, de ese niño que está creciendo a raíz de ahí con los alimentos? Es muy importante, primero por el relacionamiento con los primeros alimentos que el niño va a tener, por una relación, una emoción positiva. Y la imitación dentro de la mesa familiar, porque el niño se va a incluir dentro de la dieta familiar. Entonces los hábitos de alimentación de los padres influyen muchísimo. Entonces, cosas como por ejemplo, pretender que los niños no coman verduras o no coman frutas o alimentos saludables, son de las preguntas más frecuentes que nos hacen en nuestros consultorios como pediatras y es porque no generamos una muy buena, una imitación adecuada, porque no somos ejemplo para los niños. Entonces lo que pretenden los alimentos complementarios desde las primeras etapas de vida es generar eso, que los niños aprendan a comer saludable, pero que se incluyan a una dieta saludable de la familia, con buenos patrones familiares, buenos hábitos. Hablamos que a partir de los seis meses, pero evidentemente cada niño es diferente. ¿Cómo reconozco que mi bebé ya está listo para empezar esta alimentación complementaria? Hay miles de funciones y de hecho hemos establecido un paralelo en todo lo que es la parte neurosensorial con lo que es el tipo de enzimas y la cantidad de enzimas digestivas que ya están preparadas, el riñón preparado para, y en ese paralelo hay una serie de tips, que es que el niño empieza a sentarse medianamente erguido, sostiene su cabecita, se acerca hacia esa cuchara o hacia el pedacito de alimento, saca su lengüita y pasa para atrás el alimento. Son todos factores súper importantes. Muchas veces hay papás que porque piensan que el niño huele o se tienta, como dicen en Colombia, con el alimento, le empiezan a dar antes del periodo de madurez correcto. Y entonces uno los ve sentados en la camilla, que les digo yo a mis alumnos de pediatría, parecen gelatinas, ¿no? Entonces ese es el mejor, el mejor orientador para saber que el niño todavía no está preparado para recibir ese alimento complementario. Perfecto. Nosotros pues nos dimos a las calles a preguntarle a los ciudadanos qué alimentos pueden complementar la leche materna. Y esto es lo que dice la gente. Lo que complementa la alimentación de los bebés, aparte de la leche materna, es las compotas que uno le puede preparar en la casa, las cremitas y los jugos, pero bien bajiticos o mejor sin dulce. Los alimentos que los chicos, los niños pueden tomar después de la leche materna, hacia los seis meses, tinte de frijol, compotas de frutas bajitas, o sea poquito, algo de proteína también, se les puede dar, ellos pueden empezar como a tomar un trozo de carne o de pollo y pues ellos van ayudando también en la parte de la dentición. Considero que son las compotas, adicional a eso, cremitas de pronto con verduras, pero básicamente la higiene también, porque al preparar una colada o una crema de verduras tiene que llevar mucha higiene. Seguirle dando pecho por lo menos hasta los ocho meses o el año, que es muy importante. Y las comiditas que se leen, ojalá que no sean con sal, sino el sabor natural que trae la verdura o lo que le vayan a dar de comida. Son papillas de fruta y papillas de verduras, bien cocinaditas, licuaditas, eso creo que complementa la alimentación del bebé. Especialmente las verduras y las frutas, eso no puede faltar en ningún hogar, las frutas para los niños. Bueno, veíamos a muchas personas de diferentes edades, abuelas y personas que hablaban de las papillas, de los jugos, de las compotas. ¿Esto está bien, ofrecerle a los bebés a los seis meses este tipo de productos, de frutas y todo esto macerados? Entonces, una cosa es la consistencia y vamos a hacer mucho énfasis en eso, pero el otro punto súper importante, cuando usted me preguntaba de la definición, decíamos, vamos a completar lo que le falta a esa leche materna. Entonces, ¿qué le falta? Le falta hierro, le falta vitamina A, le falta zinc, le falta agro de proteínas. La única forma de complementarlo es utilizar un alimento que sea fuente y que en una pequeña porción, porque este estomaguito es muy pequeño, cubra esto que me está empezando a ser deficiente y que es súper importante porque estamos en un país donde anemia por deficiencia de hierro es un problema de salud pública que nos sitúa en un problema moderado a nivel de Latinoamérica. O sea, el primer target, el primer objetivo es cubrir esos nutrientes que nos están haciendo falta. Por lo tanto, las grandes alternativas, además de mirar ahora la consistencia, son proteína, proteína animal. Estudios hermosos en Latinoamérica que nos demuestran que el primer alimento, siendo carne de res, carne roja, es el que cubre todos estos nutrientes que necesitamos cubrir. Por lo tanto, debe ser de las primeras alternativas. O los cereales infartiles fortificados, no cualquier cereal, porque cuando vamos a mirar en Colombia qué es lo que está pasando, nuestra alternativa es el colado con harina de plátano, el colado con avena de campo. Hay cereal de arroz también. El cereal de arroz, pero si es un cereal de arroz que es el que come el adulto, no es suficiente para cubrir estos nutrientes que están siendo deficientes en el niño. Entonces, tiene que tener ese gran apellido, cereal infartil fortificado, porque está absolutamente orientado a esas necesidades que tiene este niño y por las cuales comenzamos la complementaria. No solamente para cubrir los nutrientes per se, sino para moldear este sistema inmune, las defensas que requieren hierro, zinc, vitamina A. De ahí la importancia de empezar con lo correcto. Bueno, a esta hora tenemos, como ustedes lo ven, dos súper invitados, conocedores a profundidad de este tema. Los queremos invitar a que nos llamen y resuelvan sus dudas directamente con los expertos. 4-57-83-00, ahí están las extensiones 52-25 y 52-26. Bueno, seguramente esta noche o hace muy poco tiempo, una mamá ya comenzó la alimentación complementaria con su bebé. Y hoy se va a encontrar nuevamente con, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo debemos presentarle entonces y cuáles son las alternativas que existen hoy en día para presentarle los alimentos a nuestros bebés? Bueno, ideal, como decía la doctora Adán, el niño tiene que ya tener las habilidades en el neurodesarrollo. Como lo había mencionado, totalmente es súper importante para ya poder identificar que ese niño ya está preparado. La Organización Mundial de la Salud recomienda que sea una alimentación perceptiva, en donde el niño se integra a la dieta familiar, no se obliga a comer, se le va a ofrecer los alimentos y el niño va a tener una experiencia positiva desde el primer momento. Es una relación ahí, eso es clave. ¿Con qué comenzar? Siempre nos preguntan a los pediatras, es el reto de la pediatría, yo creo que en este momento, en educar a la gente con hábitos de alimentación saludable. Porque como vimos en las personas que estaban entrevistando, la mayoría de información es desinformación. Entonces, los jugos o ese tipo de... Cultura. Es cultural, entonces no vamos a encontrar nada saludable. ¿Con qué comenzar? Con alimentos naturales, idealmente contenido de hierro, que es lo más importante, porque la alimentación, la leche materna, pues sigue siendo el alimento ideal, o en su defecto en los niños que están con fórmulas infantiles. Pero esos alimentos complementarios se tienen que basar en cantidades adecuadas, con un valor nutricional adecuado. Entonces, ¿qué ofrecer? Alimentos ricos en hierro, proteínas, carnes magras, verduras como complemento de esa nutrición cuando le vamos a ofrecer el hierro, y pues carbohidratos complejos ideales para poder dar energía también. Eso es lo más importante. ¿De qué forma existen alternativas? El método tradicional que conocemos, la complementaria tradicional, el Baby Le Winning, que viene desde el 2008 como siendo un poco, teniendo tendencia, y las mamás cada vez nos lo preguntan. Y ahora hay una modificación, yo le digo como una hibridación, un híbrido del BLW, que es realmente un estudio, que es el estudio BLIS, en donde se preocupan ya para tener un aporte nutricional y modificar esas recomendaciones que normalmente se daban con el Baby Le Winning, que es un aporte de proteína, hierro, carbohidrato para darle energía y un alimento rico en vitamina C para mejorar la absorción del hierro. Entonces, por ejemplo, empecemos primero, por lo primero para que la gente entienda, y es porque la gente, algunos en la casa dirán, ¿y cuál es la tradicional? Es decir, ni siquiera saben cuál es la tradicional, entonces, ¿cómo las diferencio? Entonces, ¿cuál era la tradicional? ¿O cuál es la tradicional? Normalmente, de acuerdo al desarrollo neurológico del chiquito, uno empieza con texturas, como decían estas abuelitas, sopa, cremita, papilla. El tema es que empecemos con una sopa o papilla mucho más nutritiva, hecha en el momento, con poca cocción, apenas pisada con un tenedor, que es lo que le va a permitir al niño pasar esa transición de venir seis meses de algo líquido, como es la leche materna, a algo con más textura. Pero al mismo tiempo que yo estoy desafiando, por ejemplo, el primer día doy una papilla de carne, ¿cierto? Algo que tiene que tener algo de grumitos, que se cocinó un poquito, que quedó bien cocido, por el tema de, por ejemplo, la Escherichia coli, ¿cierto? Pero al tiempo yo le voy a presentar esa carne en un pedacito, para que él también tenga la oportunidad de tomarlo, de... tocarlo, de llevarlo. Lo que pasa es que lo que el niño alcanza a comer desde esto de llevarse el pedacito, no es lo mismo que usted pueda asegurar, que usted también planteaba al principio del programa, qué porción, o sea, yo tengo que ver en ese estomaguito pequeño, qué porción va a asegurar esa cantidad de hierro sin vitamina extra que yo necesito. Y eso es lo que más insiste la Organización Mundial de la Salud. El 90% del hierro y del zinc debe ser cubierto desde la complementaria. Si yo le doy el pedacito de carne entero, ese niño no lo va a poder comer, porque va a ser como el camellito o como la mula, sí, ese masajeo, pero no va a alcanzar a digerirlo completamente, contra las dos o tres cucharaditas soperas de la papilla de carne. Entonces, ese tradicional, que era la sola papilla, se va combinando al tiempo con que el niño tenga el pedacito y vaya familiarizándose con la textura y no le tenga miedo. Y como dice el cuento, el niño que no se atora no aprendió a comer, ¿cierto? Ese es el mayor miedo de los papás. Sí, y es lógico, es lógico, ¿cierto? O sea, ah, bueno, porque ahora estamos con la tendencia del baby let willing, dejemos que el niño, no, debe estar el papá, la mamá, la abuelita, la nana, quien tenga la responsabilidad de alimentar al niño, ¿sí? De manera tal de que si acontece este atoramiento, podamos socorrerlo, ¿sí? Porque sí está totalmente, totalmente. O sea, no nos podemos ir al extremo de que, ah, ya dijeron que esto está liberado. No, porque de verdad que hay casos en Colombia, no estamos hablando por fuera, que se han muerto. A esta hora tenemos una llamada. Andrea Guevara desde Bogotá. Andrea, buenas tardes. Buenas tardes. La escuchamos, su pregunta, opinión. Bueno, mi pregunta es que mi bebé tiene hasta hoy cumplió los seis meses y pues yo le he empezado a dar frutas, le he empezado a dar a veces, a veces en cuando cremitas así de verduras, pero me dicen que pues que todavía no, me dicen que no hay que darles miel, me dicen que no hay que darles espinaca, que es verdad, que no es verdad, que puedo darle totalmente licuado, o se le puede dar pedacitos pequeños, no sé, como... Como muchas dudas, Andrea. Pero vamos a intentársela resolver precisamente, es decir, ¿qué hace entonces Andrea? Porque también uno escucha muchos mitos en la calle. Las abuelas tienen la manera tradicional, otras personas... Yo le di y no le sirvió, entonces también es intentar como con su propio bebé, ¿qué le puede servir? Entonces ahora sí hablemos de la otra alternativa, pero primero contestémosle la pregunta a Andrea. Andrea, bueno, eso es una pregunta muy válida y es... Y no solamente incluso del personal, de los papás, sino incluso del personal médico, que tiene a veces como muchas dudas ahí, información que se ha dado y que no son todas realidades, sino que a veces también son mitos. ¿Qué se debe dar en los niños? Todos los alimentos se pueden dar, se pueden ofrecer alimentos sanos en forma natural, todas las verduras, las proteínas, los carbohidratos complejos... ¿Tienen que ser todos cocinados? Idealmente. ¿Al vapor o cocinados? Sí, por ejemplo, como decía la doctora Adán, el huevo, por ejemplo, si se lo va a ofrecer, ofrezcaselo duro, idealmente en los principios. ¿Y si el huevo no, el huevo ya es por allá, porque eso es alérgico. Esto también ha cambiado un poco. Sí, mucho. Sí, la recomendación anteriormente, las recomendaciones, pues cuando yo estudié pediatría o medicina general, nos recomendaban pues empezar por una gama de alimentos, por unos grupos de alimentos, pero las recomendaciones han cambiado. Ahora incluso entre más rápido se introduzcan esos alimentos alergénicos, va a haber menos riesgo de alergias. Entonces, anteriormente que consideraban muchos de los papás que nos están viendo que no le de huevo, sino después del año, ahora se pueden ofrecer a partir de los seis meses de vida. Pero ojo, también hay que ver que hay alergias puntuales, que esto son recomendaciones generales y hay niños que pueden debutar con esto. Pero en contexto general, podríamos ofrecer huevo, pescado, duro, idealmente duro, con yema y clara, el pescado bien cocinado, tipo salmón, que podríamos ofrecer, ¿cuál es la otra? Que siempre, los cítricos, que se pueden recomendar antes del año. ¿Y qué alimento no es ofrecer? Alimentos, bueno, la miel, si no. La miel se considera un alimento que no es recomendado antes del año. Sí. No es por el botulismo, no podemos recomendar azúcares de ninguna clase. Realmente, pues, esos niños están generando hábitos saludables, los jugos no los recomendamos. La Organización Mundial de la Salud dice que incluso prohibidos antes del año, y si es un niño mayor de un año, medio vasito de jugo al día, menos del 10% del porcentaje calórico total del día en un niño mayor de un año. Y en el de antes del año, jugos no, ni nada de azúcares, idealmente, sal, tampoco. Alimentos, pues, ya en el caso del baby le winning, peligrosos como los frutos secos, nada de eso, porque el riesgo de atoramiento es grande, e incluso alimentos redondeados como la uva en su forma natural, pues, que un niño se pueda atragantar incluso... ¿Puede macerar un poquito? Sí, en un corte ideal, adecuado, para que incluso se deben quitar las pepitas, se deben hacer de una manera segura, eso es lo más importante, la seguridad ante todo. ¿Maní? En su forma natural, no, porque es mejor aplastado en mantequilla de maní, pues, obviamente, sin azúcar, pero sin una forma y una alternativa de edad. ¿Frijoles, garbanzos? Frijoles, garbanzos. ¿Todo es un poquito maceradito o sí? En principio sí, por esto que dice el doctor que tenemos el peligro de atoramiento, lo hablábamos hace un rato, pero sí, súper importante. O sea, la única restricción es la miel, el azúcar, la sal y los jugos. Así es. Sí, azúcar, sal, miel, frutos secos de su forma natural. Alimentos procesados, ¿no? Alimentos procesados. Yo no soy colombiana, pero vivo hace 23 años en Colombia y lo que más me llamaba la atención siempre cuando trabajamos en las complementarias es, doctora, ya puedo comer, ya le puedo dar salchicha a yo. ¿Para qué? O sea, porque lo que hablábamos en principio con el tutor, mucho es cultural. Entonces, no es un alimento que le esté dando ningún nutriente especial y por el contrario, sí, cantidad de sal, grasa, que no es saludable para ese niño. Perfecto, está ahora. Sí, doctor. Hay una cosa muy importante que dijiste y que hay que resaltar. El niño no, hay que obligarlo el método que sea, sea complementario, tradicional, baby le winning. Si es un niño que no está preparado para baby le winning, no hay que obligarlo. O sea, el niño, eso hay que tenerlo claro, porque hay muchas mamás que quieren, bueno, tiene que comer, o sea, como que tiene que agarrar. El niño no cuenta con las habilidades o hay algún problema en el neurodesarrollo. No lo vamos a dejar desnutrir. Exactamente, hay que alimentarlo, pero la alimentación tiene que ser algo agradable, no se puede considerar en algo que tiene que ser así, porque eso sí se ve. Y quiero que profundicemos en lo que usted es experto, que es BLW Baby Le Win. Y bueno, hasta ahora vamos a interactuar con ustedes en las redes sociales, me imagino que hay muchas preguntas y comentarios de nuestros televidentes. Luisa. Así es, José, muchos comentarios y preguntas que nos envían hasta ahora nuestros televidentes. Para los invitados en estudio. Empezamos con Salomé Gaviria, nos dice, la alimentación complementaria del bebé es una etapa muy importante. Se deja de lado la leche materna para darle pasos a nuevos sabores y texturas. Mariana Montoya, solo pude alimentar a mi bebé con leche materna hasta los tres meses y seguir con fórmula. Para después darle inicio a nuevos alimentos, una época maravillosa. Y por aquí Lisset Mendieta nos dice, la verdad es que la alimentación complementaria es algo muy bonito porque es pura diversión. Llega la hora de probar nuevos sabores y las caras de tu bebé te matan de amor. Ahora, José, preguntas para nuestros invitados. Empezamos con nuestra invitada. Luisa, haga cara de probar limón, por ejemplo. ¿Cómo sería? Tengo que tomarme una foto a mis hijos cuando ponen el limón. Por favor. ¿Cuáles son las preguntas? Mira, José, las preguntas para nuestra invitada. Cristina Suárez dice, ¿qué hacer cuando mi hijo tiene siete meses y no tiene una buena relación con la alimentación complementaria? El doctor Héctor insistía en este aspecto de que lo más importante es que él se haga amigo de los alimentos. Hay estudios muy hermosos que nos muestran que una mamá que durante el embarazo comió de todo y durante la lactancia comió de todo, va a tener un hijo que durante la complementaria va a aceptar cantidad de alimentos porque olió y saboreó a través de estos dos medios anteriores estos alimentos. Entonces, esa es como la gran medida. Lamentablemente, cuando a veces como mamá no podemos pasar esa barrera de hacerlo amigo, a veces nos toca acudir a un apoyo, ya sea de terapia ocupacional o de una fonoaudiología, que suena como que, ¿será que mi hijo está enfermo? No. Simplemente tenemos que hacer esa labor de amigarlo y la mamá va a formar parte de este equipo de reintroducción y ser amigos porque esta es la base para el resto de su vida. Y la variedad no solamente gesta buenos hábitos alimentarios, sino el mejor sistema inmune, las mejores defensas. Perfecto. Oye, por aquí hay una pregunta que también nos hacen las mamás que están en embarazo en este momento. Para el doctor Mendoza, Mónica Zapata nos dice, tengo cuatro meses de embarazo y quiero saber algunos tips para tener una buena lactancia materna con mi hijo hasta los seis meses, que es lo indicado, y porque escucha muchas cosas y le gustaría que le ayudaran. O sea, está en embarazo. Está en embarazo, tiene cuatro meses. Claro, primero, eso puede generar un poco de freno en tener una alimentación, en el caso de la lactancia materna adecuada. La lactancia materna debe ser un momento único en donde la mamá se va a conectar y debe haber un vehículo emocional, que es muy importante para que pueda fluir todo. Con toda la cantidad de redes, pues lo que encuentras en redes sociales, información, desinformación, pues a veces genera también mucha ansiedad y mucha tensión. Porque, por ejemplo, en una mamita de cuatro meses, ¿cuáles tips? Yo te diría que tranquila. Este es un acto que se va dando poco a poco, que se va dando de una manera positiva, que se va generando un vínculo a la medida que la mamá vaya alimentando y las cosas se van a dar sin ningún problema. A esta hora tenemos dos llamadas de Claudia y de Ana Karina. Primero vamos a escuchar a Claudia Quiceno, que nos llama desde la ciudad, desde la hermosa ciudad de Medellín. Claudia, buenas tardes. Su pregunta, opinión. Hola, buenas tardes. La escuchamos. Gracias. La pregunta es si la bebé con seis meses, pero es alimentada con fórmula, igual necesita el complemento de hierro. O si la fórmula dice que es enriquecida en hierro, no hay necesidad de hacerle mucho énfasis al complemento de hierro. Claudia, muchas gracias. Pues, en la transición, cuando ya se empiezan a introducir los alimentos complementarios, sí se necesita un aporte de hierro, aparte de la lactancia o de la fórmula infantil. Obviamente sigue siendo la alimentación de la leche materna el alimento ideal, pero sí se necesita que dentro de los alimentos complementarios estén o fortificados con hierro, o en alimentos ricos en hierro, si sea necesario. O sea, suplementarlo con unas gotas de hierro. Depende, depende de, lo ideal es que sea con los alimentos complementarios, pero si el niño se considera por indicación médica, pues eso ya es otra cosa. Ana Karina, desde Bogotá. Ana Karina, buenas tardes, la escuchamos. Muy buenas tardes. Mi pregunta, pues tengo un bebé que apenas tiene 13 días de nacido. Estoy dando lactancia exclusiva, pero mi bebé toma seno, toma seno y se desespera. Llora, llora, llora. Le pregunto al pediatra y me dice, no, lactancia exclusiva. Yo estoy complementando, por mi parte, abusivamente, con un enfadito. Y he notado que cuando doy la leche de fórmula, el bebé no llora tanto, duerme más. Entonces, no sé cómo es el tema de la lactancia, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Doy de un solo seno durante 40 minutos. Pero el bebé llora, llora y llora. Llora, llora y llora, ¿qué puede hacer? Pueden haber varias cosas ahí. Pueden haber varios factores que pueden influir. Bueno, la primera semana, normalmente creo que entendí que eran tres días, ¿no? Que tenía ese niño. Trece días. Ah, son trece días, entendí tres días. Felicitaciones, de hecho, Ana Karina. Sí, felicitaciones. Entonces, trece días puede haber algo emocional, que haga que la lactancia materna no sea la más efectiva. Y no está más mamá que lo estés complementando con fórmula infantil. Está bien, es una nutrición, una alimentación mixta y tiene validez. En el otro lado, pues, habría que descartar alteraciones como un reflujo, algo que pueda generar a nivel digestivo. Hay que entrar a mirar puntualmente, en este caso, con el pediatra para mirar cuál es la, pues, puede ser la causa de por qué ese niño está llorando. Bueno, doctor, hablemos de su especialidad. BLW, expliquémosle a la gente de qué se trata, eso hace cuánto nació, cuál es el fundamento científico, por qué es que hay tanto auge en este momento y se escucha tanto, sobre todo en las redes sociales. Bueno, el Baby Le Winning no aprende de BLW, como le digo yo, lo bauticé así. Es un método de alimentación complementaria, así como la alimentación complementaria tradicional y ahora con el BLIS, en donde, bueno, que traduce el español, alimentación autorregulada por el bebé o conducida por el bebé. Es decir, que el bebé, obviamente bajo la supervisión del adulto, es el que elige los alimentos que quiere comer. Primero, se deben tener en cuenta consideraciones muy importantes, que en el momento de alimentación del bebé, el bebé no debe estar ni con sueño, ni con alteración, ni debe haber, previamente, haber tenido, de haber tomado seno para que el niño no, cuando lo vayan a sentar a la mesa, no vaya a tener problemas y no vaya a rechazar y vaya a empezar a botar los alimentos. Ok. Inicialmente... Si le ofrece primero seno, ¿no es después? No, preferiblemente antes, para que ese niño cuando se vaya a sentar no vaya a sentirse incómodo. Sí. Porque pasa que cuando le ofrecen o llega a sentarlo a la mesa de bebés, a la mesa comedor, el niño empieza a coger los alimentos y a botarlos. Inicialmente es un método educacional, más no nutricional. ¿Por qué? Porque el niño va a aprender a comer. Como son texturas diferentes, no va a pasar por un método, por compotas ni por sopas, sino que directamente va al sólido. Importante tener en cuenta que los sólidos que se van a ofrecer son sólidos seguros, de consistencia blanda. No son sólidos duros porque puede generar riesgo de atoramiento. ¿Cuáles son los seguros? Los seguros son alimentos que cuando el padre los vaya a ofrecer, se dejen espichar en la mano. Por ejemplo, si van a darle una zanahoria, la zanahoria debe ir al vapor. Y previamente debe tener una coción que anteriormente yo decía, tres o cinco minutos, pero eso no pasa. Tiene que dejarse espichar literalmente y en un corte especial y seguro. El niño inicialmente, la primera etapa, que son de los seis a los ocho meses, va a tener el reflejo palmar que es coger los alimentos con el puño de la mano. Sí. Entonces, esos alimentos, cuando él los vaya a agarrar, se los tienen que ofrecer del tamaño ideal para poder que los coja. Si son trocitos pequeños, no los va a poder agarrar porque él no tiene todavía pinza. Entonces, alimentos de un corte ideal y una consistencia. ¿Qué corte? El tamaño del dedo del adulto o del tamaño de la punta del tenedor a la cabeza. Sí. Y ahí se tienen en forma de trozos. Y así se van a ofrecer los alimentos. Perfecto. Para que sean de manera segura. Así con un corte ideal, bajo la supervisión del adulto, previamente de haber tomado seno, el cuidador debe estar pendiente del niño, el niño no puede estar solo, el niño está siempre guiado por un adulto. Sí. Y respetando siempre las señales de saciedad y de hambre, apetito. Perfecto. A esta hora tenemos llamada a Nathalie Gómez desde Bogotá. Nathalie, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, la escuchamos. Bueno, yo tengo un par de mellizas. Ellas en este momento tienen siete meses de edad cronológica, cinco meses de edad corregida. Yo comencé a darles frutas y verduras. Pero la pregunta mía es, en el momento de preparar las verduras, yo tengo una niña de 11 años y la verdad no me acuerdo muy bien, pero yo le mezclaba verduras pero cuando ya estaba más grande. No sé si en este momento, digamos, al hacerle una cremita se les puede mezclar auyama con epinaca o con lechuga, no sé. Se les puede hacer esa mezcla o preferiblemente solamente una zona de verduras. Sí, doctora Silvana. Entonces, muy importante su pregunta. Como he tratado de insistir a lo largo de todo el programa de que estamos domesticando ese sistema inmune y hay que presentar estos alimentos de manera progresiva, la primera vez que los vamos a presentar, no podemos presentar varios al tiempo. Entonces, si ellas ya han probado dos o tres alimentos, perfectamente usted puede probar, combinar un vegetal verde y un vegetal amarillo en un almuerzo, por ejemplo, pero que los haya probado. Y si no, por ejemplo, puede estar con uno que ya haya probado y uno que esté probando. Pero nunca mezclar tres alimentos que ellas no hayan probado porque lo que estamos haciendo es desafiando un sistema inmune de manera negativa. Él no va a saber qué se le está presentando. Entonces, siempre es un alimento nuevo por vez y usted va a poder empezarlos a combinar cuando ya tenga dos o tres probados. Pero no más de dos a la vez porque si no, las niñas no van a saber qué están comiendo. Eso es muy importante porque estamos desarrollando los sabores. Mire, los padres, pues, cada vez más tienen que trabajar mucho. Y lo digo, yo aquí estoy apuntando, no crean, todos los estoy apuntando, tengo también mellizos de siete meses y estoy apuntando a todo esto que está fabuloso el programa. Pero quiero saber, bueno, cómo hacer, evidentemente es mejor, los alimentos frescos. Pero entonces, ¿cómo hacemos en nuestro hogar? Porque, por ejemplo, los papás de múltiples es muy complicado estarle haciendo que el almuercito, estarle haciendo la sopa y luego, ¿qué es la comida, qué es el desayuno? ¿Qué podemos hacer si los podemos meter al congelador? ¿Por cuánto tiempo lo podemos meter o al refrigerador? ¿Qué se puede hacer, doctora? Eso es una pregunta fundamental porque, lamentablemente, para papás que trabajamos, yo también soy mamá que trabajo y no tengo familia en Bogotá que me ayudara en ese momento cuando tenía mis hijos, lo más importante es durante el primer año de vida, estos seis segundos, meses de vida, hacer el alimento fresco, cada vez que se va a ofrecer. Por dos razones muy importantes. Primero, preserva la mayoría del valor nutricional del alimento original. Cuando usted lo vuelve a calentar o lo congela, lo descongela, va perdiendo 5, 10, 15, 20% de su valor nutricional original. Entonces, no vamos a complementar lo que deberíamos complementar. Pero el segundo más grave es que si yo no caliento bien ese alimento cuando se lo voy a ofrecer, puede tener altos niveles, por ejemplo, como les decía, de Escherichia coli o de Salmonela, que resulta peor el remedio que la enfermedad. El niño se puede enfermar y de manera grave, puede generar muerte incluso. Mire, también sucede muchísimo cuando existe este cambio de alimentación que los bebés tienen problemas gástricos, estreñimiento o soltura. ¿Qué poder hacer entonces en esos casos? Si le da estreñimiento, entonces no le vuelvo a dar qué frutas, o sea, ¿qué hago precisamente para que ellos estén tranquilos? Hay algo muy importante es que cuando empiezan los alimentos complementarios se incorpora el agua, entonces los niños deben tomar agua y esa es una de las causas porque se ponen estreñidos, deben movilizar ese alimento y dentro de la alimentación ofrecer alimentos ricos en fibra soluble. Entonces, es muy importante tener en cuenta esas recomendaciones para que no genere estreñimiento. Me preocupa mucho el tema del agua porque por lo menos mis mellizos no abordan el agua bien. ¿Se los damos en tetero y no se lo toman tranquilamente en un vasito de esos que tienen tan poco? ¿Qué hacer? Entonces, buscar miles de opciones, con cucharita, con un vasito, buscarle el vasito del color que les llame la atención, ponerle varios vasitos, ofrecerles a lo largo del día posterior a cada alimento, pero ellos no necesitan más de 5 o 10 oncitas extra durante el día de agua. Entonces, se van logrando progresivamente. La tarea más importante del papá es no ceder. Estas son de las primeras tareas. Paciencia. Si, ah, no la quiso, entonces no le gusta. A ellos no les gusta o les deja de gustar, sino que tal cual el doctor Héctor insistía, hay que mostrarlo, ustedes deben tomar agua, todos tienen que tener agua en la mesa en el momento que están compartiendo, que ellos vean que ustedes también toman agua, porque el mejor ejemplo no es todo lo que usted va a decir. Esto es de aquí el resto de su vida como papá. Todo lo que va a hacer. Todo lo que usted haga. Entonces, ofrecerles y ofrecerles y además el cuerpo les va a pedir ese agua, entonces terminan aceptándola. Perfecto. Pues a esta hora Luisa Barberi nos tiene un importante dato sobre el tema y además una sorpresa que les tenemos para hacer un poco el programa más dinámico, más didáctico, en donde los doctores nos van a enseñar muchas cosas. ¿De qué se trata Luisa? José, antes de ir con este importante dato en relación al tema que estamos tratando el día de hoy, quiero presentarles una invitada muy especial que tenemos aquí en el estudio, es Salomé Gómez, una bebé de 10 meses que va a estar ahorita enseñándole y demostrándole a los papitos cómo es todo esto de la alimentación complementaria y nos acompaña el día de hoy con su mamá Claudia. Entonces, ya ahorita venimos con esto y quiero contarles este dato tan importante y es, si todos los niños de 0 a 23 meses estuvieran amamantados de forma óptima, cada año se les podría salvar la vida a más de 820 mil niños de menos de 5 años. La lactancia materna mejora el coeficiente intelectual y la asistencia a la escuela. Fuente, Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud. Entonces, un tema importantísimo y es precisamente el tema de la lactancia materna y la exclusividad hasta los 6 meses, doctora. Absolutamente, la leche materna es lo mejor que hay y lo decimos con convencimiento. Siempre que hablamos de leche materna hablamos de que hace 300 o 400 años estamos exponiendo los mismos puntos. Hoy, gracias a la biología molecular, gracias a lo transnacional, estamos viendo el mecanismo que está detrás de cada aseveración, pero el neurodesarrollo, las infecciones, muchas enfermedades atópicas, inflamatorias, son prevenidas gracias a esa leche materna, el crecimiento. Primero que todo, de nuevo, también muchas gracias, Luisa, por presentarnos a Salomé. Es una pequeña bebé hermosísima que ya el doctor ha instruido un poco con el sistema BLW. Y aquí estamos viendo a la mamá que se volvió la experta en ofrecerle la comida y queremos que las cámaras puedan captar esta parte, cómo se le ofrece a los bebés, ¿es la hora ya de la comida, mamá? Sí, la hora de la comida. ¿Cómo es tu nombre? Claudia. Claudia, bueno, lo pueden votar, sin problema, eso pasa. Sí, es parte de... Los más felices son los perritos. ¿Cuáles son las dudas que tú tenías al empezar este nuevo sistema, el BLW, de ofrecerle a tu bebé la comida? Todas, digamos, yo tengo una hija de 5 años y con ella sí hice el método tradicional, entonces no sabía nada totalmente de BLW, pero fue una maravilla. Entonces, mi miedo era el atragantamiento. Sí, de hecho acabamos de ver si metió toda una fresa. Sí. ¿Ya no le tienes miedo a eso? No, ya no. ¿Se atragantó en algún momento? Sí, claro. ¿Y qué hiciste? Y digamos, una de las recomendaciones era que no le apretara entonces las cuerdas de la silla. Sí. Porque pues donde se atragantara era más rápido soltarla a esta y inclinarla. Si le tenía las cuerdas amarradas, pues iba a demorarme mucho tiempo. Perfecto, una súper recomendación, doctor. Entonces, cuéntenos qué es lo que estamos viendo en este momento. Bueno, Salomé es una niña ya muy entrenada, pero importante que cuando vayan a empezar el método de la seguridad, como lo decía, un niño no debe estar solo antes de comer, debe tener las habilidades para la edad, sostener su cabeza, sentarse adecuadamente, que los pies queden bien, bien sujetos ahí. El niño no puede estar en un vehículo comiendo un alimento porque se puede atorar. Cuando hablas de atragantamiento, no es atragantamiento en muchos casos, sino arcadas. O sea, el niño va a experimentar una arcada que es que él va a sentir el alimento ahí, lo va a desplazar. ¿Y eso es parte de la protección del bebé? Sí, no solamente los niños, los adultos también tenemos arcadas, pero en el caso de un niño, pues se van a ser más evidentes. Incluso como vemos acá la niña, ella experimenta el alimento, muchas veces se van a untar, es un método que se ha considerado sucio, pues porque el niño se va a tener que untar, literalmente, va a botar los alimentos. Yo le recomiendo siempre que tengan opciones, que si botó la fresita, pues le pongan otra fresa para que coma la fresa. Porque inicialmente, pues ella está experimentando ahí. Yo no tenía hambre. Y eso que la estamos viendo, tiene varios espectadores y muchas veces... A ella no le importa. A ella no le importa, ella sigue con su alimentación. Importante que en el atragantamiento, pues se presenta, es cuando el niño ya, pues tiene un alimento peligroso. ¿Cuáles son los tamaños que le debemos ofrecer a los bebés? Los tamaños, mira el puño de la bebé, ella agarró su fresita, es un tamaño del dedo del adulto, en forma de trozo, delgado, que ella lo puede agarrar. Aquí como la vemos con su puñito, ya lo agarra con seguridad. En un niño de seis a ocho meses, un niño ya de nueve a doce meses, el niño ya se le puede hacer en forma de trozos más pequeños, porque ya tiene la pinza y lo puede agarrar y se lo puede llevar más fácil en la boca. Es más, un niño con complementaria tradicional versus a baby le winning, ya debe tener trozos en una, ya después de los nueve meses. Doctora, ¿a qué velocidad deben comer los niños? ¿Por qué? No, porque es algo preocupante. Por ejemplo, a mis hijos, les servimos, yo no estoy con el método BLW, tengo que confesar que me ha dado mucho miedo, a mi esposa también le ha dado muchísimo miedo. Pero entonces, ¿cómo hacer? Porque ellos, Emilio por ejemplo, uno de mis hijos se lo come todo muy rápido, es demasiado, y uno le está dando la cuchara y cuando está devolviéndose quiere otra, 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 y a veces se le sirven dos tazadas, que ya contamos son como siete onzas que están comiendo realmente en sopa y papilla. Entonces, ¿a qué velocidad se le debe dar y exactamente en qué momento debe decir el papá, ya no más, hay que parar así él siga pidiendo? Normalmente lo que nosotros hacemos es como contabilizar las cucharadas previo a ofrecerlo. O sea, esta es la cantidad. ¿Por qué? Porque con eso usted, usted estaba preguntando previamente los problemas gastrointestinales. Si usted le está dando mayor de la capacidad de Emilio, por ejemplo, eso apenas termina de comer, va a vomitar, ¿sí? Porque tiene una capacidad gástrica limitada. No vomita, no vomita, como decimos en Argentina, él es tragón, pero en general nosotros establecemos una rutina de 15, 20, no más de 30 minutos, quiere decir que si el hermanito come a un ritmo menos rápido, el hermanito está comiendo bien y Emilio más bien come muy rápido. Cada niño, y eso insistimos desde el primer momento que empezamos a hablar, cada niño tiene su rutina, ¿sí? Pero tampoco seguirle, porque va a ser un niño ansioso el resto de su vida. Entonces, como que calma, viene la otra cuchara, trague, saboree, piense que está comiendo, porque precisamente esa es una de las ventajas de ir combinando con consistencia, que ellos van pensando que la consistencia les da saciedad. ¿Tienes una pregunta en redes, Luisa? Pues una pregunta es, como de las personas normales, los adultos, que el desayuno debe de ser abundante, el almuerzo más poco y en la cena ya prácticamente algo muy suave. ¿Aplica también para los bebés en este método de alimentación o cómo debe de ser en sus comidas? En general son más bien las porciones acorde a la capacidad gástrica, ¿cierto? Y en la noche, ¿qué pasa? O sea, la porción es un poquito más pequeña porque el niño siempre toma leche, leche materna o leche de fórmula cuando no hay leche materna, entonces eso es demasiado volumen. Por eso hacemos la cena o comida un poquito más pequeña, pero no porque el requerimiento sea que sea más pequeña, sino porque por lo general una horita o media hora después de esa cena hay leche materna o fórmula. Y una de las cosas que me gusta, por ejemplo, del método de Bile Winning es que respetamos el apetito del bebé y aprendemos a identificar las señales de saciedad y pues de hambre. Sí, basta, creo que es lo que hemos perdido los adultos y pues eso es lo que hace también el método. Importante pues que ella está feliz ahí, que es un niño que disfruta, que tiene experiencia neurosensorial porque va a agarrar las texturas, va a identificar niños que no cogen el alimento y no permite ensuciarse. Y no solamente los niños, el adulto, entonces la mamá lo ve que está sucio y empiezan. Medio sucio aliviar. Entonces nos estamos colonizando también esa barriguita de bacterias buenas, que es lo que estábamos hablando previamente al programa y por eso también se han incrementado mucho más los riesgos de alergias, de sensibilidades. Y es que a veces también se restriegan los texturas y entonces te van con los ojos apanados. Pero primero llegó al intestino, que es el primer sitio donde debe desafiarse esa flor intestinal. Entonces, si primero llega al intestino, cuando llegue por la piel, ya no va a haber problema. Mire, he escuchado, porque obviamente uno cuando ya es papá empieza a hablar es con los papás, de qué hacen, qué pueden hacer. Y a algunos les ha tocado empezar a jugar con ellos, como dicen popularmente, a paladearles la sopa para poder que tomen. ¿Eso es perjudicial? Claro. Porque he escuchado tal vez que los niños empiezan a necesitar entonces del juego cada vez que van a comer. Total. Y, o sea, hemos insistido también, estamos gestando hábitos de alimentación. Que usted, ¿qué tal usted vaya a un restaurante y se ponga a jugar para que su esposa coma? Ajá. Porque así fue, ¿cierto? No, me queda como medio raro, ¿cierto? De verdad es súper importante entender que la comida es un proceso de compartir, pero también de nutrición. Entonces, no tiene que ver con el juego. ¿Usted tiene más preguntas, Luisa, a través de la red? Y, o sea, aquí mientras Salomé sigue con su comida, una pregunta que nos envía una televidente, Maritza Castañeda, nos dice, ¿es normal ver que a los bebés se les da yogur? ¿Cómo sé cuál es el indicado? Normalmente, en un menor de 12 meses, o entre los 6 y los 12 meses, no está recomendado lo que es proteína de leche de vaca. Tenemos esa confusión aquí en Colombia de pensar que yogur es una proteína modificada, no es la proteína tal cual, sale de la vaca y tiene exactamente la misma condición alergénica que si le diera usted de la bolsa o de la caja. Entonces, el yogur no es aconsejable en los segundos 6 meses de vida. ¿Por qué la recomendación más importante? Porque es uno de los factores más detonantes de anemia, que es muy grave en Colombia, insisto. Perfecto, pues en este momento ya, lamentablemente, si nos ha terminado el tiempo, quiero escuchar a cada uno un minuto de conclusiones, de herramientas que nos puedan servir muchísimo a los papás que estamos siempre buscando lo mejor para nuestros hijos, que coman saludablemente, que se alimenten bien. ¿Qué podemos decirle? Ahí está la cámara para ustedes. La alimentación complementaria es la última gran oportunidad de aprender a comer muy bien y de generar la mejor flora intestinal para ser niños saludables, pero adultos súper saludables como nosotros. Así que aprovechemos este pedacito. Permita que sus bebés disfruten la comida, que la alimentación sea algo agradable. Desde el primer momento que el niño experimente, tenga la experiencia con los alimentos, sea una emoción positiva, porque eso es lo más importante de los alimentos complementarios, que aprenden a comer, pero también que sean emociones positivas. Entendiendo que la alimentación complementaria empieza a partir de los 6 meses de vida, pero que viene desde útero, desde el momento de la gestación y ahorita hablamos de los mil días de los primeros dos años de vida que van a definir toda la salud del ser humano hasta cuando tenga 30, 40, 50, para toda la vida. Perfecto. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir su experiencia y conocimiento con nuestros televidentes. A ti, mil gracias. A Salomé, muchas, 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 muchas gracias por estar aquí. Espero que termines de comer sin tantas luces, sin tantas cámaras, sin tantos ojos en la casa. A mí me importa. Y de verdad, muchísimas gracias por estar siempre conectados en nuestras redes sociales con Luisa Barberi. Y en nuestras líneas telefónicas, de lunes a viernes, ya saben, a las 5 de la tarde. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, pues puede escribirme en Twitter o Instagram, arrobajosefdopatino o al correo electrónico que aparece en pantalla en directo arroba canalcapital.gov.co. Que tengan una feliz tarde y que disfruten de la comida. Chao.